El Proyecto Desear Había compañeros que estaban en conversaciones para el Proyecto Desear, que luego se hicieron muchas actividades, se organizaron viajes con la colonia uruguaya. Llego aquí por medio del programa Desear. Salí de Cerrajevo el 24 de abril, cuando ya empezó los bombardeos, que no se podía vivir, que era peligro para nosotros. Ella me había puesto en contacto con Cerr mediante vía correo, para que supiesen por si sucedía algo a la hora de entrar a Barajas. Para mí Cerr es como el escudo de los refugiados. Cerr desde el comienzo estaba conmigo siempre en el tema de papeles, de psicólogos, de todo. Me han apoyado desde el primer momento que llegué aquí a España. De hecho, me estaban esperando ya para que me comunicase con ellas y con ellos. Cuando ya tengo la cita, pues ahí se me informa los pasos a seguir. El poder acercarme a una trabajadora social que está muy de cerca, personas que te llenan con la hospitalidad, con la solidaridad, con el carisma y la tranquilidad que te transmite, de saber que hay alguien que en cualquier momento te puede dar una respuesta a esa duda que vos tenés en el momento. Estoy haciendo un montón de cursos, sí, porque es bien. Estoy haciendo cursos de informática y de limpieza, muy bien. No es fácil, pero es muy bien. Me he encontrado con muy buena gente que siempre me han apoyado. Desde el primero que llegué aquí a España no conocía a nadie. Yo no tengo miedo para no dar mi asilo. Es porque yo tengo confianza. Es un deseo. Porque mi trabajadora se desea ayudar a mí mucho. Me voy a ir tranquilo. Cuando este no es bien, no pasa nada bien. Habla conmigo. Yo voy a pensar qué voy a hacer. Esa empatía que recibimos en CEAR es de agradecer. Es de agradecer. Entonces es decirles que sigan adelante, que mientras estás en el lado correcto de la historia no te vas a hundir. Porque, sobre todo, esas personas que nos hemos beneficiado de alguna forma u otra de CEAR siempre acabamos siendo parte de ese proyecto. Porque queremos que siga adelante.